a cintia martínez de san jose buenos días buenos días cintia ya le extrañábamos ya dije voy a ponerle falta a cintia hoy que no se conecta buenos días bienvenida gracias alguien más que esté en la conferencia por favor diga su nombre y lugar bueno que ya de buenos días y aquí estamos en la mañana son lunes que me trae la línea buenos días señora prissy bienvenida cómo quedaste bienvenida usted señorita bienvenido a ustedes quién habla quién habla hola patty de acá de oklahoma hola patty pues aquí estamos con la llamada con prissy neri comenzando aquí estamos con la llamada bienvenida mi estimada aquí estamos de oklahoma quién más quién más está por ahí ayúdenme a alguien más que esté en la línea por favor hacer una bonita conferencia en su nombre y lugar donde llama para mí para mí soy frissy neri estoy comenzando la llamada Oh, bueno, déjenme presentar a la señora. Buenos días, miren. Hola, buen segundito. Sí, remitiré un segundito. Aquí estamos. Pues me da mucho gusto que estén en la llamada. Realmente no sé si están escuchando. Sí, estamos escuchando, Fris. Soy José Álvarez de Las Vegas, José Luis. Ay, señor José Luis, qué maravilla. Pues bienvenido. Están por ahí tanta gente que... Bueno, señor, por favor, es un placer tenerlo aquí en la llamada. Me da mucho gusto. Pati está ahorita hablando. ¿Dónde estás, Patita? Aquí estoy, señora. Déjenme darles la bienvenida. Es que bella, pues la esperamos. Dete mi bienvenida, que es lo que estoy esperando. A ver, déjenme, déjenme grabar. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Hoy tenemos a una persona grande que es uno de los pilares fuertes de nuestra compañía de TEN. Tiene bastante enseñanza para compartir con nosotros, siempre ayudando a su equipo y a personas que necesitan de ella, siempre apoyando. Y esta gran mujer, entonces aquí le damos la bienvenida a la señora Prisci Neri. Señora Prisci Neri, está aquí en la conferencia, ¿verdad? Sí, acabando de llegar. Me da mucho gusto que me estés presentando. Es un placer, de verdad. Tenerse en la línea. Me siento orgullosa que ahora ya estamos haciendo lo más formado, cada día mejorando. Pati, muchas gracias. Gracias. No, pues nada. Adelante, señora Prisci Neri. Los teléfonos están a su disposición. Adelante. Ay, gracias, gracias. Bueno, sí, yo no sé cuánta gente se ha identificado, pero antes que nada voy a poner este teléfono en voz. Bueno, comenzamos la conferencia. Hoy día es un lunes maravilloso. A mí me encanta decir fechas. Es lunes 25 de agosto del 2014. Ya con las maletas listas para irnos a Concord. Espero que ustedes también estén ya listos para irse con nosotros a Concord y hacer lo mejor de lo mejor. Aprender mucho con tantos líderes que van a tener cerca de ustedes. Van a hacer unos talleres tremendos. Los que no estén listos, pues ya pongan sus maletas y empícenle a echar toda la ropa que vayan a llevar. Y bueno, sobre todo, todo el alma y las emociones, su cuerpo, su mente adentro de esa maleta. Y vámonos, nos vamos todos juntos. Aquí en el sur de California, la mayoría de las personas están algunas ya preparándose. Algunas han rentado Vans. Los que quieran venirse, que estén lejos. Por ejemplo, los de Vegas, vénganse para acá. Se pueden ir con nosotros a las Vans. Déjense una llamadita. Mi teléfono es 323-356-4870. Y por ahí también el señor Pablo Ortega, también creo que está rentando un autobús. Así que hay para todos, para los que están por acá, por el sur de California, pues llámenos y si quieren venirse con nosotros, y irnos en el camino platicando y gozando de toda esta emoción de que vamos para allá, para Concord, California. Realmente va a ser el día 30 de agosto. Nos vamos el viernes a las personas que están muy lejos. Y pues nos regresamos el domingo. Así que, ¿qué les parece? ¿Se van con nosotros? Sí o sí. Así que, pues la invitación es para todos. No nada más para los dos, sino también para las personas nuevas que estén invitando esta llamada. Y aunque no los hayan invitado a la llamada, pues invitan a sus vecinos, a sus parientes, a las personas que quieren cambiarle la vida. Vale la pena este tipo de eventos, talleres, como quieran llamar. Siempre tenemos la virtud de que nuestra empresa y toda la comarca nos estamos preocupando por ustedes para que cada día seamos mejores y podamos, ahora sí que crecer lo más rápido posible. Créanme lo que todo el mundo nos estamos dando la tarea para podernos sentir que estamos ahora sí que cooperando como las hormiguitas. Vamos a trabajar bien, bien bonito. Más bien, yo olvídese la palabra trabajo. Y creo que ya me equivoqué. El trabajo no es. Es una forma de hacer tu propio negocio de una forma satisfecha, de una forma inmediata y crecer como se merece. Ustedes se merecen todo porque esta vida les dejó, la verdad, el mundo completo, porque el mundo completo es suyo. Y fíjense bien, ¿qué hizo la vida, el universo, Dios, como lo quieran llamar? Que este mundo tiene sus árboles frutales, tiene su oxígeno, tiene la luz, que es el sol, tiene la noche para descansar. ¿Por qué lo hicieron? Para que ustedes lo disfruten. Tenemos esas flores hermosas. Bueno, pues de ahí nacen tantas plantas como son nuestros productos. Dios nos ha puesto cosas virtuosas para que comencemos esta empresa, Cineco Network. Y agradeciéndole, como siempre, al señor Mary Emi y su papá, están aquí por habernos traído esta empresa tan grandiosa, con productos excelentes, un plan de compensación maravilloso. Usted va a cambiar su vida, tanto como de salud, tanto como de economía. Así que, si usted quiere cambiar su vida, comiéncelo ya. Y si no sabe cómo, pues háblenos. Nosotros lo explicamos. Hay muchos líderes allá, ya triunfadores, donde ya están cambiando su vida y les pueden enseñar inmediatamente los pasos que han hecho para lograr lo que necesitan. Ahora, yo les digo, si quieren comenzar a organizarse, espero que ya hoy lunes ya tengan dónde van a llegar, qué van a hacer y cómo van a comenzar su día. Es importantísimo que tengan su agenda. Por favor, tengan su agenda preparada. Si no la tienen, aunque sea un cuaderno, ponga las fechas de hoy lunes, los horarios que necesitan ya ir a ver a las personas. Si no lo habían hecho, pues comiencen a ser creativos, decir, ah, caray, se me olvidó el vecino, se me olvidó la comadre, se me olvidó cualquier persona que se les ponga a su mente y a su corazón. Son las personas que la vida les está diciendo, ve, ve, cámbiale la vida a esa persona. Hay veces que nos cerramos y decimos, es que no tengo a nadie. ¿Cómo que no tiene a nadie? Claro que tiene mucha gente. Yo le puedo asegurar que si usted va a hacer una fiesta en ese momento, se le van a ocurrir un montón de nombres, bastantes nombres. ¿Por qué? Porque es una fiesta. Pues hoy día piense que esta organización es una fiesta para usted. Por eso va a encontrar todos los nombres del planeta donde usted va a poder invitar a tanta gente maravillosa que lo necesita, porque realmente muchas veces dejamos a nuestros amistades, a nuestros familiares afuera, porque tenemos miedo al rechazo. Olvídese. Si lo rechazan, pues denle gracias a Dios. Quiere decir que al rato le van a decir que sí. Algunas personas son cerca y dicen que no y que no y que no. Pero saben que, esas personas están gritando ayúdame. Nosotros a veces por sentimentales o porque somos sentidos o por lo que ustedes quieran los dejamos y los votamos. No sean así. Quieren esas personas. Y esas personas le dicen que no veinte mil veces en su corazón están diciéndoles que sí. El miedo tiene mucho que ver con el rechazo. Cuando uno le rechazan a uno es por miedo. Quién se viene. Muchas veces tienen miedo la gente a entrar a lo desconocido. Y eso desconocido significa un nuevo negocio. Se han pasado por tantas cosas tan tremendas como lo dijo Margarita Noche. Tiene razón lo que dijo. Viene gente muy herida de otras compañías. Realmente, yo he visto mucha gente que dice ya no quieren saber nada ni siquiera de cómo vender una bicicleta porque ya no quiero el rechazo. Ya no quiero el fracaso. Pero saben que leí un artículo que dice el que no ha fracasado, el que no ha llegado a veces es que nunca he intentado nada. Entonces, yo de verdad les felicito a todas esas personas que han sentido lo que le llamamos fracasos porque han intentado y si siguen intentando ustedes ahora con él si me sonido han encontrado la compañía correcta y créanme lo que es una compañía que le hace un sistema tan fácil para comenzar un sistema donde usted va a poder lograr muchas cosas. Haga de cuenta que cuando usted comienza esta empresa dice bueno, ¿y ahora para dónde voy? Pues se me va a Concord para que sepa cómo hacer su negocio hoy día este 30 de agosto ahí es donde va a aprender todo lo que cree que no ha aprendido ahí es donde usted va a saber mire nada más como siempre me gusta dar un poquito de lo que va a haber por allá usted va a aprender cómo dar una presentación en vivo usted va a aprender cómo hacer una a una presentación usted va a aprender cómo resultar una persona o cómo traerlo a la sociedad con usted cómo formar un equipo cómo hacer una venta bueno y si le quisiera que le hiciera una lista completa no me la acabo yo me la pasaría toda la mañana diciéndole que con colorita está esperándolo con los brazos abiertos agosto 30 y créanme lo que si usted no va es que se lo va a perder horriblemente está yendo créanme lo que está yendo gente que ni sabe mucho de la empresa con un poquito que se les ha dicho es que han emocionado y están listas y dispuestas a comenzar esta empresa y y y la verdad las personas que ya están solos desde mucho tiempo y no han logrado nada esta es oportunidad para aprender cómo hacerlo esta es la oportunidad de irnos a conco este 30 de agosto como dicen todos miren allá en otras empresas de veras se lo juro que cuando hacían talleres como estos los boletos eran de 200 para arriba en la entrada aquí solamente con 30 dólares por favor no puede ser posible que pongamos todos los pretextos del mundo yo escucho cuando les digo vas a ir a la venta ay es que tengo una boda ay es que tengo unos 15 años ay es que tengo esto ay es que tengo lo que y todos los pretextos que podemos encontrar en el planeta quiere decir que su futuro va de sonrilla no se vale ustedes son primero ustedes son las personas más principales para poder lograr lo que ustedes desean es momento de que comiencen a cambiar esta mentalidad siempre le ponemos pretextos a todo es tiempo de que ya ya cambiemos dejemos de ser ese mundo de pretextos piensen bien si imagina si toda la gente de triunfo hubiera puesto sus pretextos estuvieran tan pobres y viviendo abajo en un puente porque 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 empezaron en una mentalidad tan negativa tan oscura todo es lo peor y si vemos ay evento ay no yo no voy mejor voy a decir que me voy a ir no sé a dónde le voy a tirar al trabajo que no me dejan bueno todos los pretextos que me pueden dar los ya los escuché es tiempo de que ya tiren eso a la basura su futuro todo está en la empresa si usted decidió comenzar con esta empresa tómenlo en serio tómenlo en serio de verdad necesitamos que estén todos unidos como familia la manera que vamos a crecer es en la unión y la unión es acercándonos este día a Concord California créanme lo que cada cada evento va a ir cambiando de ciudad ahorita ya estamos en Concord bueno pues logremos eso ahí van a estar mucha gente maravillosa van a conocer al señor Memo Sainz los que están acá por acá lejos van a conocer a Margarita acá su servidora Cristin Eri Marcela Sainz Marcela Leal la familia Leal van a conocer al señor Mano y Paciencia van a conocer José Luis bueno al señor Margarita bueno le puedo decir todos los nombres yo por qué no me lo acabo es una lista tremenda de personajes del señor José Luis de Corayá también bueno yo quisiera que de verdad este abran su mente su corazón y se quieran un poquito más no es para nosotros recuerden esto es para ustedes van a sentirse de verdad halagados como se les va a atender se van a sentir felices es más Jenny se van a querer regresar porque van a querer más y más y más esto está maravilloso y para las personas que han calificado para el viaje de Napa felicidades porque nos vamos a ver ahí dando la vuelta con todos ustedes hablando de negocios van a oír cosas hermosas también nada más este es hacer negocios también te vale divertirse así que bien adelante cada vez que hay una promoción hay que realizarla no la dejen al último para que siempre todo el mundo participe y se la pase bien así que recuerden el jueves empiecen a planificar poner todo en sus maletas ya el viernes estén listos para arrancarse para a California allá el evento ahí van a estar recibiendo todos los líderes grandiosos y el sábado comienzan nuestros talleres así que ya dice la pasa todo el día con nosotros y el domingo los que se quieran regresar el domingo los que se quieran regresar el sábado a la tarde ustedes tardan tomarán decisiones propias y ya pueden venirse con esa riqueza del entrenamiento y de todo lo que aprendieron allá así que yo les les quiero que lleven una lista de preguntas completas de las dudas de lo que tengan que decir y lo que quieran saber para que cuando estén allá nos hagan las preguntas oye yo quiero saber esto yo quiero saber lo otro ahí vamos a estar un montón de líderes para contestarles sus preguntas de las necesidades que se ha tenido últimamente y que a lo mejor no lo ha entendido así que bueno pues sigamos con nuestra llamada yo solamente quiero decirles algo maravilloso que nos está pasando seguimos con los entrenamientos en vivo allá afuera estuvimos otra vez este sábado entrenando en vivo a todo color y hemos encontrado personajes maravillosos si usted no sale afuera a buscar la gente no va a venir a buscarlo a su casa te lo juro usted tiene que salir afuera para exponer se dicen que el que no vende o que el que no enseña no vende pues si es cierto si usted no se pone ahí afuera y enseña su negocio como va a traer gente maravillosa como la que hemos estado encontrando últimamente yo le puedo decir algo que nosotros estamos con todo y queremos que usted esté en la misma página que realmente la única manera que usted va a salir allá afuera es dándose las ganas de decir esto voy a cambiarlo ya no me voy a quedar en mi casa tanto tiempo ya no me voy a recargar tanto de los líderes que hagan mi trabajo porque no se vale se vale que ustedes también hagan el esfuerzo porque esta empresa es suya este negocio es suyo usted es la única persona que puede cambiar su vida nosotros le damos las herramientas le damos el camino mira aquí está pues usted para el otro lado no podemos hacer nada otras las cosas que yo he notado que muchas personas creen que si están en una empresa luego se firman en 50 más con eso ya se van a hacer ricos equivocados déjenme les digo algo cuando uno empieza a buscar diferentes compañías y las agregamos a T ya se ya se ya se salen en Guatá como decimos nosotros en México yo les voy a decir algo si van a concentrarse en su negocio concéntrese en uno solo yo no digo que hagan o no hagan yo no más es una sugerencia yo les digo que si se conciencia como debe de ser desde lo básico comienzan a trabajarlo como debe de ser usted va a tener un cheque cada miércoles cada día último va a tener un bono realmente si participa en todo lo que se llaman las promociones que hace la empresa siempre se va a estar ganando los premios pero si lo deja para mañana por pasado o mejor déjame ir a ver qué empresa hay y me voy a inscribir en la otra he escuchado por ahí que hay como personas que les gusta estar en 10 compañías está muy bonito qué divertido pero saben qué se están desubicando se están desubicando horriblemente la persona que va a triunfar es que se concentra con una tal vez como aquella persona vamos a hablar que una mujer tenga 20 novios o un hombre tenga 20 mujeres saben qué no le dan ni a una buena calidad de vida ni a ninguna saben qué terminan solo sabes por qué porque te desubicas pero cuando tú te concentras en un ser o en una empresa tú logras hacer cosas maravillosas y hacer cosas lindas para tu persona y para la compañía que estás o para la persona que estás viviendo dejen de estarse desubicando realmente no es justo para ustedes olvídense de nosotros no es justo para ustedes porque eso te hace dudar de lo que estás haciendo porque viene una persona que le llamamos robasueños y te lleva para una empresa y luego te lleva para la otra y luego te lleva para la otra y luego te lleva para la otra y ya te desubicaste en la empresa ¿sabes qué? mucha gente dice ay es que llevamos dinero ok ¿qué es lo que estás haciendo de tu vida? no pues es que realmente no estoy para eso pues por eso te estás desubicando porque te estás desviando si tú no te concentras en aprender cien por ciento lo que es tu empresa team for network tú nunca vas a crecer en ninguna ni aquí ni en ninguna de las que estés si ya estuviste en nuestras empresas ya viviste la experiencia que tú no lograste hacer nada es porque tú mismo hiciste esto muchas veces estamos en compañías que nos hacen de veras nos excrimen nos excrimen ahí no voy a decir nombre pero hay compañías que el autoenvío es de 600 dólares para arriba ustedes nada más tienen un envío de 119 más taxis en día que son 140 con 50 centavos no puede ser posible que su negocio no funcione aquí no les dijimos que venda 20 mil o tienes y tienes de productos para que llene tu garaje este producto jamás hacemos eso aquí tienen la oportunidad de ganarse su carro mucha gente ahorita ya sé que estamos muchos calificados para el carro los nuevos miembros estoy muy emocionada ya ahorita ya tenemos mucha gente ganando sus carros muchos diamantes Dios mío tenemos muchos diamantes ya calificados también y espero que próximamente estén calificados para el tercer carro quien nos quiere un Ferrari quien nos quiere un Bentley quien nos quiere un Rolls Royce quien nos quiere de estos carros exóticos bueno pues tenemos todo eso para ustedes pero bueno sigamos en esto yo solamente quiero volver a sentir en el evento de Comfort créanme lo que se van a maravillar no les quiero quitar el renglón será como molesta esta muchacha pero sí sí les voy a estar molestando porque los quiero mucho y no quiero que se lo pierdan inviten a medio mundo y San Ramundo personas de calidad no invitan a sino gente que crean que sí quieren hacer negocios que sí quieren cambiar su vida algo que yo siempre les sugiero que cuando elijan personas a que se conviertan en socios entre esta empresa que estime con Edward y empiecen a tomar su equipo elijan personas que sean alegres que sean divertidas que sean personas con ganas de triunfar con ganas de cambiar con ganas de ayudar esas son las personas que ustedes necesitan traten de elegir personas hasta mejor que uno les voy a decir porque porque estas personas nos van a apoyar 100% si usted vuelve a invitar pura gente negativa va a estar arrastrando todos los costales y estarlos rogando hasta para que vayan a un evento rogándoles para que vayan a una presentación rogándoles para que vayan a tener gente nueva no, esa gente no, no, no déjenlas a un lado esas personas no, no nos van a ayudar en nuestro negocio ni ellas mismas se quieren ayudar cómo lo van a ayudar a usted tampoco usted ni puede ayudarles porque tampoco se dejan de ayudar así que usted empiece a elegir si no está funcionando el grupo que usted tiene pues déles un de abrazos y díganles quiero mucho pero usted siga buscando gente nueva donde sí quieren trabajar con usted hay gente muy pesimista que dice si cambio si quiero cambiar mi vida ya cuando están en el negocio saben que hacen no hacen nada y eso es muy triste pero ustedes yo sé que como son campeones son guerreros son personas que van a lograr muchas cosas que eventualmente van a encontrar las estrellas correctas a mí me dice el señor meo que con solamente dos personas con solamente dos personas guerreras usted se puede hacer millonario y saben por qué porque esas personas ya vienen con ese don y ese don se les puede proporcionar dándole ánimos hay unos muñequitos que yo estaba viendo en una fotografía que está un muñequito que está así paradito pero tiene como una cosita para darle cuerda ese viene siendo su asociado nuevo cuando usted le da cordita lo deja que camine y le empiece a enseñar cómo comenzar este negocio y a veces está listo y ya se van así que se van a trabajar sin haberles estado diciendo nada la gente emprendedora lo hace por sí solo bueno pues sigamos insistiendo con el viaje agosto 30 acuérdense que es muy barato el boleto simplemente 30 dolaritos y fíjense que viene siendo un dólar por día y clásicamente los 30 dólares yo me lo vengo gastando en un par de nieves invitando aquí a la familia yo sinceramente yo me doy cuenta que uno tira el dinero en cosas que a veces son vanas y no valen la pena que no aprendo nada al contrario me engordan a veces como si sería si ya se me fueron mis 50 dólares esto le va a dar una de verdad 30 dólares te da cuenta que usted está invirtiendo en un millón de dólares le voy a decir por qué porque con el conocimiento que van a recibir este 30 de agosto es como para que usted haga su primer millón este año que comienza saliendo de ahí usted va a salir tan afilado que va a decir este año terminando este año comenzando este año a la fecha que usted comenzó se convierte un año usted va a ser su primer millón lo puede lograr porque esta empresa te deja que tú puedas ganar hasta 5 mil dólares al día si tú lo deseas que viene siendo 35 mil dólares por semana que viene siendo un total de 140 mil dólares al mes y eso sería semanal si se pone a trabajar como se merece ahora si tiene ya como yo le llamo un plan de retiro que viene siendo el segundo cheque ese es un cheque seguro que cada mes le va a ir llegando por el consumo de todas las personas que ya están en su estudio eso usted ya no tiene que trabajar dejando simplemente y cuidar su negocio y están siempre checando su back office revisándola para que vea que toda la gente está activa y que todas sus personas estén siempre en el autonvío correcto yo les digo algo si ustedes no cuidan su negocio nadie se los va a cuidar ustedes tienen que estar siempre todos los días cambiando esa oficina virtual que le dio la empresa para que revisen cuántas personas nuevas comenzaron cuánta gente ya está activada a que es hay a veces vienen noticias en esa en esta oficina virtual vean todo lo que tienen vean su genealogía qué es lo que les falta cuánta gente no hecho ejecutivo hay cosas que a veces no le ponemos atención de qué sirve que usted reclute y reclute y reclute si no los atiende esas personas tienen que ser ejecutivas inmediatamente primero lo básico es que traigan sus dos y después inmediatamente que esos dos ayúdenles junto con con en la unión del equipo a que esas dos personas que trajeron nuevas vuelvan a traer sus dos y así inmediatamente a los nuevos los enseñamos a que se hagan ejecutivos y a los que siguen igual y a los que siguen igual y a los que siguen igual fíjense que es la única fórmula tan sencilla y aparte ella siempre ejecutivo ella tiene todo el derecho para empezar a calificar para ir a ganarse y calificar su carro su primer carro de lujo que es maravilloso que quiero un bien doble y de qué color quiere por dentro y por fuera si no se pone en esa decisión de lo que quiere hacer pues nunca va a lograr nada así que hoy día yo les quiero que ya tenga su actitud negativa mucha gente dice ay ya estaba por tirar la toalla en vez en vez de estar tirando la toalla use esa toalla para sacarse el sudor de las ganas de que va a tener que estar haciendo tanto ejercicio dentro de esta empresa buscando gente nueva olvídense de tirar la toalla déjense negatividad al piso tírenla a la basura digan de hoy en adelante yo voy a ver qué es lo que yo estoy haciendo mal qué es lo que yo estoy haciendo para no llegar a donde no llegar a donde yo quiero quiere decir que algo una de dos o le da mucha sojera o se desmotiva muy fácil o por cualquier persona que le dijo algo negativo ya dejó todo no 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 si esas personas negativas vienen y les llenan de piedritas en su cabeza y cosas negativas tápese los oídos digan no te oigo no te oigo no quiero saber más y muchas personas son robasueños y esas personas no las necesitamos cerca de nosotros recuerden eso los robasueños lo único que logran es ponernos en mal hacernos decir que no servimos que este negocio no sirve que nada sirve bueno pero si ustedes volpen a verlos están cerca de nosotros así que esa gente no la necesitamos necesitamos gente sin cuadera como ustedes gente guerrera como ustedes que son grandiosos porque lo son están en tenes porque tienen un grande corazón y son personas que quieren ayudar a otros así que yo nomás les puedo decir que este día es un día maravilloso y si me gustaría saber si está por ahí el señor Guillermo Sáenz lo estoy invitando no le dije nada ojalá que esté en la línea me encantaría que que entrara a la línea para que nos acompañara este Guillermo estás por ahí no sé si estás por ahí en la línea sé que si no nos escuchas pero si no has entrado con la línea de Twitter me encantaría que te metieras a la línea si no aquí estamos pero yo quisiera que alguna de las personas este tomaran conciencia y dijeran Dios mío pues ahora que estoy viendo tiene razón tiene razón porque yo soy el que nos pedece de las cosas si es siempre queremos sabotear a todos los demás y echar la culpa a los demás todo el mundo tiene la culpa menos nosotros y ¿qué significa eso? que nosotros de esa manera que nos ponemos ese escudo para decir yo no estoy en esta compañía porque la compañía es mala la voy a cambiar a otra mentiras nadie somos amados simplemente te está saboteando emocionalmente yo te digo algo si tú ya estás con todo síguele con todo viene gente negativa diles te quiero mucho pero no te puedo escuchar ahorita no tengo tiempo me tengo que retirar de tu vida no le digan así pero simplemente eliminen a esas personas por una temporada mientras que ustedes crezcan una persona que ya los ve arriba en la cima luego ustedes dicen ah yo tenía razón te dije que la compañía era buena ¿sabes qué pasa? que la gente está tan incrédula que de sí mismas es más no creen en sí mismas que quieren que todos los demás piensen igual que ellos y eso no está bien muchas veces dicen que tengo mucho tiempo en esta empresa y no he hecho nada pues claro ¿cómo vas a poner un resultado que no haces nada? si tú no pones nada de tu parte no va a suceder tú tienes que hacerlo tú tienes que comenzar con eso los líderes te van a ayudar hasta donde ellos pueden pero si tú no puedes el resto del tiempo el resto de la emoción el resto de lo que se le llama lograr hacer tu negocio pues jamás vas a hacerlo así que por favor ponte las filas comienza a hacer algo maravilloso entra a ahora sí que toda la familia también miren importante todas las llamadas de la mañana hasta nueve con diez minutos está cada día un líder maravilloso que les está dando a ustedes información muy muy fuerte para que ustedes estén al día para que inviten a todas esas personas en realidad está en usted la responsabilidad de usted de esa gente que usted está tratando de traer al negocio que ya está en el negocio si usted no pone a su parte pues eso es problema suyo no de la empresa no de los líderes es realmente usted porque usted cuando usted se asocia en un negocio de quién es el negocio de usted nosotros le damos herramientas sí pero también haga algo así que yo les digo que todas las personas que ya están logrando sus sueños los felicito y las personas que todavía están todas ahí atoraditas pues les pido que caigan su mente cambien sus emociones negativas y se pongan las pilas ahorita antes que nada les voy a decir algo si ustedes se sonrían en este momento atrás del teléfono su actitud cambia fíjense alguien uno de los entrenamientos que tuve hace muchos años me dice antes de agarrar un teléfono para hablar con una persona para hacerle una cita empieza a reírte tú primero empieza a ponerte alegre ponte a cantar antes canta una canción ponte a bailar antes de hacer esa llamada porque cuando tú hagas esa llamada tú ya vas a estar alegre imagínense que estoy deprimida y toda enojada y toda barrichura y le empiezo a hablar a las personas qué mensaje les estoy dando les estoy dando un mensaje de negatividad de pesadez de flojera de no sé qué y lo primero que piense no me interesa sí o no ya les ha de haber pasado se han de estar riendo ahorita de lo que les estoy diciendo pero sin embargo si ustedes antes de marcar ese número de teléfono y aunque estuvieran enberrichados enojados o que alguien les haya dado ahora sí que aporreado por una mala palabra lo que haya sido si ustedes cambian actitud pónganse a cantar pónganse a reír antes de hacer esa llamada y va esa persona se los juro por Dios que cuando marquen ese teléfono su emoción ya va a estar alegre va a estar contenta va a estar feliz y le va a transmitir a esa persona cosas maravillosas así que eso es uno de los consejos de Piscineri bueno ahorita ya casi casi me pasan tres minutos para terminar esta llamada yo solamente les quiero decir pónganse los fines este mundo es para ustedes esta empresa nació porque el señor Mel y Emi y papá lo trajo pero por alguna razón Dios papá como dicen ustedes nos iluminó a ellos para que nos trajeran algo grandioso aquí van a estar saludables aquí económicamente también van a estar muy bien pero tienen que trabajarlo como debe de ser muchas veces comenzamos este negocio a ciega y no queremos aunque nos miren y nos digan cómo hacerlo nos tapamos los ojitos y los oídos y no los queremos escuchar queremos hacer todo a nuestra manera y a veces cuando lo hacemos a nuestra manera eres buenísimas felicidades pero a veces cuando no lo hacemos bien fracasamos pero no fracasamos con la empresa porque nosotros somos personas que no queremos escuchar a los demás y ahí es cuando ya ahora sí que queremos fabricar una rueda que ya está hecha sigan las reglas sigan cómo va el sistema sencillo traigan dos solamente y sigan diciendo todos los nuevos usuarios que traigan sus dos y eso es todo lo que le tiene la empresa ahora si quieren traer más o menos y háganlo porque no que tienen todo derecho y no hay límites para poder lograrlo no sé si todavía están por ahí si me he escuchado o no me he escuchado pero si no hay que demandarle muchas bendiciones a este muchacho a Margarita García y a todos los días que están por allá por concorso por todo lo que están haciendo por nosotros de verdad les agradezco todo su trabajo que están haciendo son tremendamente líderes y bueno pues nada más les digo esto les dejo con esto cada día que usted se despierte y respira es un día que Dios les regaló y ese día aprovechó lo máximo yo me he dado cuenta que si es cierto hay algo que le agradezco a mi hermano que me enseña que cada día puede ser un día más un día menos como lo quiera ver usted pero si ese día usted como hoy día está respirando está vivo logre este día háganle lo mejor de usted aprovechelo y que esta empresa le dé toda la felicidad que le dé todo lo que necesita número uno tenemos que estar saludables consuman su producto consuman su producto porque ustedes no consumen ese producto de verdad no se están ayudando y aparte logren su economía como deben de ser recuerden todas las semanas de ustedes planeen cada día de su vida desde un día antes en la noche ya tengan planes para hacer lo que tienen que hacer hay mucha gente muy organizada que desde que comienza el último del mes ya empiezan a organizar todo su mes están después si se quiere organizar día a día o se quiere organizar por semana o se quiere organizar por mes esa es su ahora sí que es su elección nosotros lo único que le damos son sugerencias usted es el único amo y señor que puede cambiar lo que quiera de usted y puede agregar cosas maravillosas de usted los quiero mucho no se le olviden las conferencias de mañana y vuelvo a insistir por lo de Concord no se le olvide el día de la Concord nos vamos todos el día viernes los que estamos lejos ahí vamos a estar temprano a lo que cabe y yo les puedo decir que los que ya están listos para el estado y que están cerca de por allá por favor lleguen a tiempo tengo muchas ganas de darles un abrazo a cada uno de ustedes cuando los vea estoy súper encantada de conocerlos y bueno me da mucho gusto que pronto nos vamos a ver por allá los quiero mucho recuerden todas las llamadas de las nueve con diez minutos de la mañana los miércoles tenemos las llamadas de testimonios y los domingos igual eso es en la tarde la noche ya como a las nueve con diez y pues sigamos sigamos en esto les despido y que sigan adelante y bueno no se les olvide lo de conjo treinta de agosto nos vamos todos para allá para los talleres simplemente es su decisión si quiere que no haga lo mejor de ustedes Dios me los bendiga creo que no se comunicó creo que anda por ahí a lo mejor no puede hablar a lo mejor está en una componente pero no importa aquí los dejamos este no sé si está por ahí Margarita está por ahí claro que claro que sí ay que bueno necesitaba una Margarita como yo me encanta Margarita Margarita este por último para cerrar que quieres decir de nuestra gente que es lo que tenemos que hacer para ir a conjo que nos pasa estoy perdida a ver dime platícame que tengo que hacer todo lo posible tienen que estar aquí nosotros los estamos esperando con los brazos abiertos de verdad de verdad no se pueden perder estos talleres para que ya de ser una vez más yo te digo esto nos va a llevar al éxito estamos listos para aprender justo con ustedes estamos listos para compartir lo que estamos nosotros haciendo para alcanzar nuestras metas yo de verdad les digo busquen la manera una vez más busquen la manera de venir yo sé que de repente encontramos dificultades persistiendo pensando cómo es que yo le voy a hacer yo que ustedes armaba mi equipo me gustaba con la gente que tiene un vehículo hacia mi lonche hacia mis tortas algo algo pero no me puedo perder estos eventos saben por qué esto es el consejo del señor Kelly Amy ustedes saben por qué ellos hicieron multimillonarios porque nunca 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 se perdieron un evento de este tipo nunca se perdieron un entrenamiento nunca se perdieron una llamada ellos eran eran unas personas dispuestas a aprender unas personas dispuestas a estar cerca del fuego ardiendo junto con toda la adolescencia que hay ahí de los líderes de la gente que ya está teniendo resultados familia acércate al fuego préndete con nosotros nosotros sé que con la energía con la emoción que estamos teniendo vamos a lograr que muchos de ustedes si tienen dudas nosotros vamos a lograr que a ustedes se les despeguen todas esas dudas y saben por qué porque esto no es solamente hablar esto es resultados yo estoy muy emocionada imagínate Prisky en menos de ocho meses que estamos haciendo el negocio con la info y a tener en la red más de diez carros ganadores sabemos que al escenario hay varias personas por sus llaves señoras y señores sabemos que al escenario van a subir mucha gente que está recibiendo trescientos quinientos mil dólares que está haciendo sus cheques semanales señoras y señores queden para los miércoles si tú aún no has recibido un cheque de comisiones júntate con nosotros nosotros te vamos a decir cómo tú puedes tener dinero extra semanalmente dinero extra mensualmente tú vas a ver que esto es una oportunidad tú vas a darte cuenta la sencillez que es el hacer un negocio el hacer un cheque el llegar a sus metas con él te esperamos de verdad con los brazos abiertos organícense familia dejen a un lado egoísmos dejen a un lado pretextos dejen a un lado las excusas organícense por su familia que aún no han logrado el poderoso el consentimiento de su familia siéntense con ellos a la hora del desayuno a la hora de la comida háblenle de sus metas háblenle díganle cómo ustedes quieren cambiar su vida cómo quieren que estén disfrutando en los próximos años en una mejor casa en un mejor comedor una mejor cena pero se trata de que platiquen de que se apoyen díganle por favor un poco de confianza a su esposo a su esposa a sus hijos y díganle voy a confort con todo tu consentimiento porque voy de mente abierta voy a aprender y van a ver que su vida va a salir los esperamos de verdad este próximo 30 de agosto a las 8 de la mañana estamos aquí con todos los deseos de verlos a todos de estrechar sus manos de brindarles la mejor la mejor hospedaje la mejor este entrenamiento posible por favor pónganse de acuerdo queremos saber cuánta gente está decidida y a venir cuánta gente vamos a esperar acuérdense que esto es parte de la organización ocupamos a ver cuántas fichas necesitamos para esos escenarios para esos entrenamientos cuánto material vamos a ocupar por favor cumplirme en su ajajaja creo que tú te fuiste Margarita tu voz se ha ido pero gracias por estar aquí con nosotros Margarita me da mucho gusto tu forma tu entusiasmo y yo sé que estás hablando con todo tu corazón y de verdad esto es para ustedes nos extendimos un poquito más este día pero yo sé que mucha gente está trabajando solamente les puedo decir que si se puede señores si se puede de verdad mi querida familia y bueno nos despedimos los esperamos pronto por allá las personas que están lejos de aquí que quieren llegar a Carlos Ángeles denos una llamada mi teléfono es 323 356 4860 y a lo mejor nos podemos ir todos de un solo juntos para que lleguemos todos a concor gracias me despido y bueno sigan escuchando las llamadas cada mañana hasta luego y que Dios me los bendiga voy a abrir las líneas para las personas que quieran decir yeee así que y quieran alguna cosa hola hola buenos días señora gracias por el mensaje gracias estamos hablando con las grandes de acá de california preparando todos para irnos para allá para concor quienes más están en la línea gracias gracias a ustedes hola hola qué gusto por ahí ahí nos vamos a ver todos por allá estamos muy contentos por irnos a visitar buenos días buenos días prissy soy jose mire aquí de las vegas muy buenas gracias hola chicas prissy buenos días soy guiarmina de cearo me da mucho gusto escuchar la primera vez que te escucho y pues wow wow de cearo cuando nos hicimos hacer una presentación pero eso es en grande y luego me llevo a ganada yo las estoy esperando yo las estoy esperando pues bueno ya nos veremos creo que si tenemos gente de cearo que vamos a a reclutar a lo mejor las mismas con ustedes claro que sí ojalá quien más está la línea gracias señora prissy pati de oakland gracias por su enseñanza gracias por presentarla patita gracias quien más gracias gracias de sanjosé ahí nos vamos a ver gracias de sanjosé la línea yo Gracias.